señores pues bienvenidos a esta entrevista a los que nos escuchan en el podcast de ideas de negocios hoy está conmigo mauricio o dos guayles el director general de vita wellness y vamos a hablar pues de qué es este modelo de negocio qué es lo que hace él dentro de vita wellness pero sobre todo le pido a ustedes que nos hagan preguntas que interactúen con nosotros que nos digan qué piensan de este tema que vamos a tocar el estrés y espacios que puedan ayudar a reducirlo te saludo con muchísimo gusto mauricio soy miguel payares bienvenido ideas de negocios qué tal miguel mucho gusto un placer estar aquí con ustedes mauricio cuéntame por favor brevemente quién es vita wellness qué es lo que ustedes hacen en dónde están ubicados cuál es su modelo de negocio por favor claro que sí pues mira vita es una empresa que nace poco antes de la pandemia y se alenta por este mismo proceso pero resurge hoy con mucho más fuerza y con mucho más sentido gracias a lo que nos ha tocado vivir vita se centra en el wellness corporativo es decir nosotros atendemos al mercado que sufre de la de la causa de estrés laboral que es méxico es el país número uno en esta causa a nivel mundial y nosotros lo atendemos a través de nuestras tres líneas de negocio principalmente nosotros manejamos una serie de sucursales actualmente tenemos una en reforma insurgentes y otra en la colonia roma sobre la calle colima y estos espacios son espacios en las que ofrecemos experiencias cortas de 15 minutos desde meditaciones terapias con oxígeno en masajes cursos de crecimiento personal una serie de experiencias para darle al colaborador o al trabajador en méxico la oportunidad de integrar en su rutina diaria una experiencia wellness no y que es una experiencia wellness es una experiencia que te permite a ti salir de tu zona de estrés salir de tu zona de trabajo y reconectar contigo mismo descansar motivarte a través del descanso y regresar a ser una un ente mucho más productivo y mucho más tranquilo y relajado en el espacio de trabajo entonces por un lado tenemos la sucursal se maneja a través de reservaciones en nuestra aplicación móvil estamos por abrir próximas sucursales en otros espacios de co-working en distintos edificios y la idea es que tú reservas y puedes entrar y salir tomar una experiencia de este tipo e integrar de regreso al trabajo por otro lado nosotros estamos desarrollando un proceso de desarrollar una plataforma de cursos y contenido interactivo para ofrecerle a las empresas herramientas para que ellos puedan canalizar hacia sus colaboradores en las que trabajamos temas de crecimiento en cuanto a inteligencia emocional comunicación trabajo en equipo liderazgo herramientas que no se dan naturalmente en los espacios de trabajo hoy en méxico o no se trabajan al menos y queremos ofrecer nosotros esta plataforma y desarrollarla con de la mano con profesionales para que se puedan ofrecer vídeos cortos interactivos y talleres de la mano con esto y por último nosotros trabajamos también en relación con todo lo que es la normatividad norm 035 en la que ofrecemos el diagnóstico digamos le damos visibilidad a las empresas sobre sus espacios laborales en términos psicosociales en términos de salud mental para que ellos pueden evaluar dónde están las áreas de oportunidad y dónde está el riesgo de cada uno de sus colaboradores y los espacios de trabajo y con esto para concluir miguel integramos esta red de servicios para ofrecerle a las empresas herramientas completas para que no nada más se diagnostique el problema y se y se encuentre este dónde está el digamos el tema sino que también se canalice y se y se ofrezcan soluciones y herramientas para mejorar los espacios de trabajo qué datos mauricio qué indicadores ustedes han visto que se mueven que reciben un beneficio por desestresarse cuántas personas están utilizando también este servicio de vita como después hay alguna evaluación hay alguna medición de estos beneficios mira es es interesante tu tu pregunta miguel la verdad a la verdad de temas de salud mental y salud psicosocial es es difícil medir lo intangible no porque al final no puedes medir con un cape y directamente el beneficio que trae pues menor estrés o el beneficio que trae digamos estar más relajado y contento en la oficina pero lo que sí puedes medir es a través de indirectos de otro tipo de indicadores que este beneficio se está traduciendo actualmente tenemos más de trescientos cincuenta usuarios registrados en nuestras en nuestras sucursales estamos digamos empezando también a abrir nuevas sucursales y esta y esta gente digamos un indicador inicial que nosotros tenemos es la constante renovación de membresías al darse cuenta de los beneficios implícitos por lo que te platicaba somos una empresa en desarrollo o sea al final nuestra nuestra idea inicial es atacar este problema pero los métodos y herramientas con sobre cómo lo estamos haciendo se están desarrollando a qué voy con esto hoy tenemos un equipo dedicado al cien por ciento al diseño de evaluaciones y de cuestionarios y de diagnósticos internos más allá de lo que exige la normatividad para nosotros hacer una medición gradual de cómo se van traduciendo estos beneficios tanto en la persona como en el espacio de trabajo entonces muchas veces lo que nosotros buscamos hacer es anclarnos con los mismos indicadores de las empresas en cuanto a desempeño y a productividad y empezar a observar el cambio en rendimiento a través de un programa sostenido que nosotros ofrecemos entonces actualmente es un proceso te digo en desarrollo ya estamos viendo primeros beneficios ya tenemos una cartera de clientes relevante digamos inicial al menos pero el auge y los indicadores ahí están ahí y solamente de nosotros ir viendo cómo los vamos interpretando no cuál es la tasa de reinscripción que me platicaba bueno la gente vuelve a esto pero también veo que tienen desarrollaron innovaciones que es este tema de masaje en gravedad cero cuál es la propuesta de valor los diferenciales que ustedes tienen frente a otras opciones claro que sí bueno puntualmente el masaje de gravedad cero es un sistema de sillones a veces la gente confunde con los que hay en el aeropuerto pero realmente estos son sillones de última categoría se les llama gravedad cero porque estás realmente levitas en gravedad cero se ajustan al tamaño a la posición tienen distintas distintas modalidades y aquí el diferenciador diferenciador inicial es que en México existen centros wellness existen spas existen gimnasios existen este tipo de espacios para desarrollar el la parte emocional pero no existe como tal un modelo que vaya de la mano y acompañe a las empresas en este proceso evidentemente es disruptivo no es lo común no es no es tradicional que una empresa trabaje de la mano con con otras para ofrecer masajes ofrecer terapias de oxígeno y demás pero aquí al integrarlo en un sistema automatizado de 15 minutos son son rooms que están habilitados para estos para estas experiencias y son automáticos entonces aquí es con una reserva instantánea tú entras a tu habitación se te entregan un par de cosas se te dan dos indicaciones y sales de regreso entonces el tiempo aquí es un factor importante que nosotros lo estamos integrando dentro de los tiempos de trabajo y aquí el diseño de análisis y de y de seguimiento que nosotros ofrecemos a través del diagnóstico pero también a través de las soluciones y la evaluación constante que estamos desarrollando ese es el principal diferenciador porque hoy no existe una empresa que acompaña a otras empresas en el tema de del hueles que cuál es el precio de los productos y los servicios que ofrece claro pues mira te explico eh verdaderamente varía cada uno de nuestros productos como te platicaba cada una de nuestras líneas está indicada está dirigida pues de cierta forma ya sea a usuarios independientes como tú y yo que podremos acceder a los espacios físicos a las sucursales tomarnos una meditación incluso fuera de la de lo que haya contratado o no la empresa y en ese caso también estaríamos pagando alrededor de 250 entre 200 no entre entre 100 y 250 pesos por experiencia dependiendo el tipo de experiencia dependiendo el en los aditamentos que incluya y dependiendo el paquete eso son las experiencias independientes tú por otro lado puedes contratar membresías para acceder a las sucursales este de forma independiente y también la lo otro que estamos trabajando ahorita con los espacios de coworking de hecho con con ahorita hoy trabajamos con colony spaces este que es una empresa de coworking y ofrecemos a través de la de lo que ellos ofrecen a las empresas un precio preferencial por una serie de limitada de experiencias mensuales pero en los precios oscilan verdaderamente para ya a nivel corporativo entre los 50 y los 100 pesos por experiencia para los usuarios y luego hablando de la plataforma digital que pues está por lanzarse todavía no están en el al público lo en los precios van a oscilar entre los 30 y los 100 pesos por usuario y es una tasa preferencial pero también es una tasa en base a la actividad que mantenga en cada uno de estos usuarios el apoyo para la norma 035 esta asesoría por lo que entiendo que das o todo este servicio cuánto cuánto es el costo nosotros hoy tan el costo varía también en función del tamaño de la empresa pero nosotros partimos de una base de 100 pesos por colaborador en estos 100 pesos se incluye la evaluación bueno por un lado la recopilación información a través de encuestas y por otro lado el análisis y entrega de una carpeta segmentada por usuario en la que se explican digamos los motivos subyacentes de cada una de estas condiciones y se ofrece un programa de seguimiento en el que nosotros también incluimos nuestras propias herramientas no y te digo partimos de una base de 100 pesos en función del tamaño entre más en más grande las empresas evidentemente menor el precio pero el tope de precio es de 650 pesos por colaborador perfecto 650 pesos por colaborador ok ese sería el tope máximo permíteme leer un poco de los comentarios de las personas agradezco a lorena elia ríos josefina anayadira dice anayadira excelente propuesta muchas gracias silvia sierra quien más está por ahí que les parece esta innovación me parece interesante aparte precios creo que accesibles ya nos dice mauricio que tienen una sucursal déjenme ver si apunte bien en insurgentes y otra la tienen en a ver dejen ir con mis datos por aquí en la roma verdad es correcto la la una sucursal está en insurgente sur 64 en el edificio llama estamos ubicados en el piso 3 a 311 y el por otro lado la siguiente sucursal está en el edificio colony en la calle colima número 161 piso 1 muy bien pues mauricio gracias elia reos que dice muy buena opción me quisiera despedir contigo con un diagnóstico de este sector wellness de este sector de espacios para quitar el estrés te quiero preguntar tú como empresa estás recibiendo pues o estás registrando un crecimiento por esta tendencia de las personas para cuidarse para eliminar el estrés este crecimiento que tú estás proyectando es justamente por estas membresías cuál es tu diagnóstico de este mercado aquí en el país aquí en la ciudad de méxico y también bueno y ahorita te hago la siguiente pregunta claro pues mira evidentemente también estamos enfrentándonos a retos culturales barreras de entrada poderosísimas porque como tú sabrás y como la gente que nos observa sabrá méxico no es el príncipe no es principalmente un país en el que se entienda culturalmente la importancia del wellness no y de integrar un tema de salud mental en el espacio de trabajo pues por lo mismo ha sido lenta la integración de nuestro modelo al mercado pero lo principal indica el crecimiento y beneficio de esto es cómo hemos logrado mantener y me preguntas hace rato sobre la tasa de mantenencia y esto está por encima del 60 por ciento lo cual nos indica que una vez probado e intentado esta distinción esta distinta opción dentro del espacio de trabajo se notan luego luego los beneficios es un mercado impresionantemente grande en eeuu en en todos lados del mundo es algo que ya se integra pero en méxico estamos todavía pasos pasos para llegar ahí este es nuestro primer esfuerzo para hacerlo excelente perfecto ya la última pregunta tus redes sociales donde podemos saber más de vita claro que sí nos pueden seguir en todas las redes estamos en instagram como vita wellness vita guión bajo wellness así como está apareció en la imagen es ve chica y de a h guión bajo wellness estamos en linkedin estamos en facebook incluso estamos en tiktok nos pueden seguir en las redes movita wellness perfecto pues mauricio podoro a director general de vita wellness muchísimas gracias por tu tiempo y te esperamos pronto aquí en ideas de negocios muy buena tarde agradezco a ti miguel y a toda tu audiencia este gracias por la invitación y aquí estamos abrazo a ti miguel y a toda tu